Buenas gente, estamos en GTA V, capítulo 6, modo campaña, y vamos a seguir con Michael, yo creo. No sé muy bien qué tendremos que hacer, pero bueno, aquí nos habíamos quedado. Se supone que esta es mi casa y no me dan misión aquí dentro, ¿o qué? Ahí tenemos un botiguín. La verdad es que tengo una buena casa, ¿eh? Bueno, ya están estos dos discutiendo. A ver qué pasa. A ver tú. Coño, no me abren. Soy el último mono aquí yo, ¿eh? Tengo una buena choza, ¿eh? No puedo llamar. Bueno, supongo que estos estarán discutiendo así siempre, pero no se puede interactuar con ellos. Tenemos la L y un interrogante. Vamos a ir a la L, yo creo. La L de Lester, imagino, ¿no? Que nos ayudará a conseguir parte del dinero que debemos al madrazo. Bueno, Lester en el online, por lo menos, es el que prepara los golpes y tal. Así que supongo que iremos preparando alguno con ellos. ¿Serán golpes nuevos o se repetirán del online? Bueno, la mayoría del online hay que hacerlos con gente, excepto el de Kosaka, que es el del submarino. Esta es la salida del... del casino cuando lo robas. Eh, pues estaría bien un golpe, ¿no? ¿Dónde coño está Lester, tío? Está para allá. A la derecha. Mierda. Bueno, espérate. En lo mismo me tiro por aquí, ¿eh? Que llego mejor. Así atajamos camino. Pues ya os digo, hacía mucho que no tocaba el modo campaña. ¿Y este punto? ¿Qué es esto? A ver, en el online cuando ves puntos azules son furgonetas de droga y tal. Vale, necesitamos ese camión, ¿eh? Hay que girar aquí rápido, ese camión nos puede dar pasta o algo. No tengo bombas adhesivas de estas de C4, creo que son. Así que lo mejor será matarle y robar el camión. Mierda, nos siguen. Dos estrellas. Podemos llamar a Lester y que nos quite... Lester, Lester... A ver si nos quitan a las estrellas. Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Vale, pues tenemos que ir a mi sitio favorito. Para cuando me sigue la poli. Por aquí. A ver, el problema es que ahora mismo no sé muy bien dónde estoy. Tengo que ubicarme. Tengo que ubicarme bien. Vale, el cartel está allí. Entonces es hacia adelante y hacia la derecha. Había que robar esto, porque es que... Imagínate que me dan un millón o algo. No creo que me den tanto, ¿no? Pero bueno, el dinerillo... Siempre que os persiga la poli... Os venís aquí donde voy a ir yo ahora. Y los perdéis rápido. Bueno, que hay más formas de perderlos, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado a venirme aquí. Vale, vamos a pillar esta noda siguiente. Eh, espérate. Ahí está parpadeando, ¿eh? Lo mismo no necesito ni ir. Creo que no vamos a necesitar ni ir para allá. Vamos por aquí, que tenemos un poli allí. Hostia, pero han ya pagado un helicóptero. Vale, ya no me siguen. Vale, problema. Debería ir a Munation, a lo mejor. Lo que pasa es que no sé si me va a dejar comprar eso. Y si no me deja lo mismo... No hacemos nada con el furgón. A ver, tenemos aquí a Munation. O lo mismo tengo que abrirlo primero. A ver qué podemos comprar. Quita, quita. A ver. C4. Bomba adhesiva, esto es. No me deja. Vale, otra cosa que se puede probar... Es a disparar al furgón directamente. Reloading. Y esto tiene que acabar abriéndose. El problema es que me siga la poli por hacer esto. Reloading. De todas formas, aquí ya... En esto es que no sale ni marca... A lo mejor lo he hecho mal, eh. A lo mejor tenía que haberle tirado la bomba adhesiva directamente. Sí, no parece que haya nada. Tendría que haberle tirado la bomba adhesiva antes de matarlo. Nada, vamos donde el Ester. Es que tampoco teníamos bombas adhesivas. O sea, no podíamos hacer mucho. No sé qué dinero tengo, pero es que no... No creo que me dé para comprarme un coche, ¿no? O una moto o algo. ¿Cuánto dinero tenemos? 7.000. 7.000. No creo que haya ninguna moto por 7.000, ¿no? Bueno, este señor... Bueno, ahí tenemos una moto. Esta señora tan amable no deja a su coche, ¿no? Mientras... Aquí la gente es muy carita. Te dejan los coches, te dejan de todo. A verle a Ester, que se cuenta. No podía estar más cerca, ¿no? Joderle a Ester. Uf, casi me chocó con ese. Deberíamos pillar esta principal. Hacia la izquierda, ahora. Por aquí... Está por aquí delante. Esto lo han cambiado también, ¿no? Me suena que aquí tengo yo un negocio de... De metanfetamina en el online. Me suena que aquí tengo yo un negocio, pero hay otros edificios. A verle a Ester. Va a estar en esta de aquí arriba, ¿no? ¡Ester! Hay que preparar un golpe. A ver qué se cuenta el Ester. Ester, ya os digo, es el que prepara siempre los golpes. ¿Qué pasa, Ester? ¿Tú necesitas mi ayuda? ¿Cómo lo sabes? Porque te viste aquí. ¿Qué más te gustaría? No he sido un buen amigo para ti, Ester. Sé eso. Y tú vas a hacerle a mí por hacerle lo que sea que le pido. Depende si le pido. O sea, quiero decir... Necesito algo hecho, necesitas saber algo. Así que no nos ayudamos a un otro. Tengo que hacerle un poco de carne. Vuelvo, vuelvo. No recuerdo lo que pasó en el pasado. Nos robamos un banco en el prologue y tal. No. ¿Y tú cómo sabes eso? No. No va a mandar a por eso, no? I don't know what the guy is talking about, but it's good. Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is going to be fun. Are you fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. No parece que tenga mucho burro para nosotros, eh? Vale, pues vámonos a... es una tienda de ropa. Supongo que habrá que ir a comprar ropilla y tal, para hacer la misión y dar el pego. A ver si hay algún vehículo. Es el mismo que mío, no? No. Pues me lo llevo este. Uno está muy lejos, dos kilómetros y medio. Hola. A ver qué ropa tenemos que comprarnos o ponernos o las dos cosas. Bueno, el vídeo anterior lo grabé en 720 porque no había configurado bien la salida del OBS, que es con el que estoy grabando. Pero ahora sí que lo he puesto a 1080 y debería verse a 1080. Noto como que estos coches de calle les cuesta más frenar. Yo es que ya os digo, estoy acostumbrando a usar mis coches de GTA Online y claro, los tengo tuneados al máximo. Aquí es. ¿Qué tenemos que comprar exactamente? Mira, ahorita. Tengo esta entrevista con esta compañía de tecnología. Creo que necesito algo, no lo sé. ¡Giki! ¡Giki! Llegué tu trabajo y el mundo se ha cambiado, ¿eh? Eso es muy malo. No perdí mi trabajo. Claro. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. La granja no está mal, pero es muy de carretera. Yo creo que me quedo este. Este de momento es el que más me convence. Creo que voy a pegarle un tiro. No me deja, ¿no? No, no me va a dejar pegarle a un tiro. Necesitamos pantalones. ¿Dónde coño hay? Aquí, ¿no? Ah, pero no me puedo comprar unos pantalones. Solo eso. A ver si podemos entrar ahora una vez que salgamos con arma. No. No. No, niña. No, niña. Niña. Ya iba a pegarle a un tiro. ¿Qué coño me has dicho? Esperate, me está llamando Lester o yo a él? Vale, tenemos que colocarle la mierda esa. Muchos bien estrellados, eh. Aquí es. Liefenbader, ¿esto qué coño es? ¿Es este? Bueno, Michael no se está enterando de nada. Pero este también sale aquí y empieza a montar su vida. O sea, primero me cuenta su vida y luego me pregunta si nos conocemos. Bueno, yoga, no sé qué. A ver si con un poco de suerte sería aquí. Soy un informático. ¿Qué? Ya sugerió Windows 10 y tienen Windows 5, ¿no? Ah, un video de disfrutar. Este virus lo tuve yo, ¿eh? Este virus lo tuve yo, en mi PC que se está abriendo un montón de páginas de publicidad. Veo lo que puedo hacer. ¿Tu codos de luz? Empecemos de pronto, hermano. Escribiste tu mejor cosas en tus tweens. Después de eso, es solo un acto. No hay otra pantalla. Vale, a ver. Antivirus. Escanear. Seriosamente, es... ...muy bien. Cerramos todo. Es terminar. Claro, se puede haber porno ahí. Y se le ha metido un poco subito. Normal. Manipula el prototipo. Sí, prototipo. A ver qué es esto. No termino de tender yo esta misión, ¿eh? Pues ya está, manipula. No corre, ¿eh? El cabrón. Ah, sí. Que te den. No sé qué te he hecho ahí, pero... Pero que joda. Hostia, me va a estar la metido en la boca, ¿no? ¿Alguien... ...a-hole... ...drangó mi maldita de boca. Hay una totalmente no pasiva agresiva en la boca. Eh, bueno, es algo por la entrada principal, ¿no? No da igual. Espera, te voy a bajar. Eso, eso, cóbreme. Señora, o señor, lo que seas. Su coche, gracias. Este me gusta más que los otros. A ver, Lester, qué dice. Te he volado la cabeza. Lester, la cosa está en el prototipo. Voy a ir a casa para ver el keynote. T-Bag time, mi amigo. Lester, ¿me escuchaste? ¿Estás jugando ese juego? Sí, sí, perdón. El teléfono está rechazado. ¿Y qué es tu problema? ¿No te gusta a los coches? Están todos los mismos. En el lado, ¿sabes a mí? Soy un hombre de cine. Clásico Binewood. Clásico Binewood, hace 30 años. Voy a guardar en este coche. Hey, yo creo que este país puede todavía hacer películas interesantes. No hay mejor manera de definir la vida americana que un plato de dos horas en el que el héroe se ve bien y defiende a los malos. Ah, lo que sea que diga, disfruta el día de hoy. En cualquier modo, llamé al dispositivo después de que lo haya lanzado y luego hablaremos. Ok. Supongo que habrá que ver la tele para ver lo de la presentación esa que dice. Fuera. Esta es la hija, ¿no? No se parece mucho a la del capítulo anterior, ¿no? Bueno, ahí sí. A ver, de para cambiar el canal. Aquí, esto es lo que hay que ver. ¿Podemos abrir el móvil desde aquí? No. De momento no me deja sacar el móvil, ¿eh? private data en el domingo público. Y hemos mezclado cada pino que pudimos en el proceso. Pero tenemos una de las más jóvenes trabajadoras del mundo. Un edad de la mayoría de solo 14.4 años. Eso no es solo impresionante, es revolucionario. que sí, que sí, que sí. Que eres muy machote. Que eres muy machote. aquí, estamos estamos a hacer el próximo paso. Preparando a ver el futuro. ¡Vo a la vez! 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 Hemos inventado algo que nadie más había pensado de. Un pequeño, personal, computadorizado. Ahora vas a poder permanecer 24-7. En el bus, puedes permanecer. En el subterráneo, permanecer. Puedes permanecer en casa. Y al mismo tiempo, estás permanecer con unos niños en el público. Creo que es el momento de llamarle, a lo mejor. A ver quién es... Jane Orrish. Hostia. Hostia, no esperaba eso. Yo pensé que iba a extorsionar ahí en directo o alguna cosa. Bueno, el Lester tiene su venganza. Fuera spam, tiempo de misión, tal, tal. Tonterías. A ver qué ropa tenemos. Si podemos ir cambiándonos de ropa y tal. ¿Dónde está? En su dormitorio, sí, pero ¿qué es? Arriba, ¿no? Imagino. A ver Lester qué dice. Lester, cabrón. Eso fue pesado. ¿Estás viendo la noticia? No tengo que. Estoy viendo los mercados. Voy a estar vendiendo alfa hasta el cerro. Bien. Hey, sobre esa otra cosa. ¿Sabes? El resultado. Oh, sí, sí. Absolutamente. Vamos a hacerlo. Ponme un vestido. Vea un poco profesional. Y me encuentro en mi almacenamiento. En el L.S. Freeway. Oh. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido una explotación ahí, eh. Vale, un traje formal, ha dicho. ¿Tenemos de eso? A ver, traje. Bueno, eso es formal, ¿no? Si es que no tenemos ropa, mate. Pantalones, a ver, polos. Nada. No tenemos ropa. A ver, estos trajes. No, eso no. Este mismo. Esto es formal. La puta mosca. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Y esto? A ver, cuánto tiempo llevamos. 27 minutos. No, lo voy a dejar ya. No me va a dar tiempo a hacer otro golpe. Lo que sí que me gustaría, antes de nada, es no dejarlo por aquí, sino ir a por algo de dinero, ¿no? Intentar atracar algo. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa? No le puedo pegar. A ver, ¿dónde podemos tener una tienda aquí? Yo sé que por aquí había tiendas. Bueno, tiendas de ropa. No, claro. Tiendas de ropa no. No se puede robar. Nada. Cuestión de ir explorando. Parachoques, llantas, zantal... Eso me da un poquito igual ahora mismo, porque es que no tenemos dinero como para eso. A ver, tiene que haber tiendas... Tienen que estar más apartadas, no aquí en el centro de ciudad. No sé dónde hay una, pero es que creo que la traqué hace poco. ¿Y esto? Esta es la mujer, ¿no? Tienes que llamar para decirme eso. No tú. La puerta de la puerta de Dieter Sacks, detectivo. Hay una desentendida. Necesito que te ayuden a aclararlo. Vale, esto lo leí. Y si no aceptas, luego no puedes ayudar. Tienes que hacerlo en un momento. Así que vamos a hacerlo. La que ha robado la tienda ha sido ella, creo. O algo de eso leí. Por suerte está aquí al lado. Leí que si no le ayudabas, contrataba un abogado y te lo cobraban a ti. No. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No sé qué estoy haciendo. No te preocupes. Lo veo. Te preocupes. No sé. No se preocupes. No te preocupes. Por aquí es. Estamos cerquita, además. A ver, tú, tranquilízate, que no pasa ni media. Hombre, el problema es que la peguen un tiro o algo. Y se muera. Estamos llegando. Supuestamente, el casino en el online está aquí, alante. Se me ha ido ahí. Aquí es. Calla, zorra. Vale, supuestamente, el casino tiene que estar ahí atrás. Bueno, por la otra calle. Es decir, ahí es donde pone casino, pero no es el del online. No hay problema en perder a los policías si estoy muerto en la sala de atrás. Bajamos por aquí. Aquí los perdemos. Ellos no se meten mucho. Al menos que te quedes tú cerquita, no se meten. Supongo que esto, en el online se puede cruzar. Espero que aquí también. Creo que sí, porque antes he visto la salida, pero claro. ayudándola, nos ahorramos la pasta del abogado. Ahí ya los hemos perdido. Ya que estamos, cruzamos. No digas. ¿Qué? Que tengo todo lo que quiero, ¿por qué me robas? Oh, mi abogado, ¿por qué robas? Porque si tú dices eso, diré lo mismo a ti. No digo nada. Solo hago mi mejor para que nos despriegue. ¿Podemos irnos a casa, por favor? Quiero decir, ¿quién eres tú para jurar a mí? Oh, no estoy jurando. O sea, yo no sé qué energía tiene la mujer de robar. Oh, sí. Como no es acuestómano. En la prisión, se ha disparado. Amor, amor, amor. Amor, amor. ¿Y esto es lo que es como ser tú? Ah, no es realmente, cariño. Ves, soy un semi-successo crudo. Estás un poco de un fallo, pero hey, kudos por probarlo. No es tan suficientemente si estás en protección. Bueno, tengo una idea. ¿Por qué no veamos qué agente Dave y el FIV han hecho los detalles de la rueda? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso es que hemos delatado a alguien, ¿eh? Sabes, estoy un poco agradecido por esto. ¿Gracias? Este es el peor día de mi vida. ¿Qué día de mi vida? ¿Qué? ¿Mi vida de mi vida? ¿He visto tu vida, contando de tu account? ¡Oh, hey! Es su primero. Yo duro, pasos de protección, es... ¡Uy! Yo duro, pasos de protección, eso no es ni más sagrado. Haciendo caballo... Hostia, que nos sigue en la poli. ¿Por qué? ¿Nos servicios? Sí, ¿Nos servicios? Si cuando le he matado no me he seguido a nadie. Bueno, es una estrella, no hace falta meterse en el túnel otra vez. Vale, no necesito rutas donde vivo. Más o menos. Aquí tengo yo el club nocturno en el online. Yo no quiero estar allí. Adiós, estamos bien. Claro. Todavía me sigue la policía. Hay un poli ahí delante. Joder, lo que dura la estrella. Tenemos otro poli ahí. Ahí está. Esa es la mujer, si no me equivoco. Un poco vieja para ser la hija. La hija más rubia. Es sorpresa que es la mujer y como tampoco la he visto mucho, no le pongo cara ahora mismo. De nada. Si no lo habrían soltado, estaría con un humor de perros. Y no sabría pagar el abogado. Vale, gente, pues yo creo que... A ver, continuar. ¿Se ha guardado esto? Hostia, me han confiscado el coche. ¿Cuál? El negro, ¿no? No, el negro está ahí. ¿El mini ese que había ahí? Sí, sí, yo ni le he tocado. Este no, ¿no? Si no recupero el coche... Por lo menos en el online lo que pasa es que te... Te lo destrozan y tienes que llamar al... Al seguro. Y claro, tienes que pagar el seguro. Que por supuesto es más caro que la multa policial. La multa policial suelen ser 200 pavos. O sea, es una mierda. Pero es que ese coche me la suda también. Vale, eh... Bueno, esto se ha guardado, ¿no? ¿Quién es? Ricky. ¿Cómo lo sabes? No tengo ni idea de lo que estás hablando, hermano. Lo que haces es tu negocio, hermano. De todas formas, Jay realmente tuvo una gran cabeza una vez que la gente empezó a llamar a él un diálogo. Supongo que te demostró que no era uno. Ellos reintegraron mi equipo en Burundi después del diseño se aprobó. Y ahora, mis fondos no valen el culo. Perdón por eso. Necesito trabajo. Y pensé que tal vez que podrías proporcionar. Estoy muy inteligente. Estoy muy inteligente para lo que te acercas, ¿no? Supongo que eres. Hey, estaré en contacto si algo te ocurra. Venga. Supongo que esto se ha guardado, gente. Así que vamos a ir dejando por aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!